Música En pasados días hemos mandado una nota al ministro de la presidencia, al señor René Martínez porque nos hemos enterado y nos hemos anoticiado de que el mercado campesino Santa Rosa ubicado en la misma zona Santa Rosa en la ciudad del Alto desde su inauguración el año pasado en el mes de septiembre hasta la fecha no estaría siendo aperturado pese que se ha inaugurado con bombos y platillos con la presencia del propio presidente pero hasta la fecha no se ha abierto las puertas ni al público y mucho menos a los productores de las 20 provincias del departamento de La Paz para los cuales se había construido este mercado campesino para que ofrezcan sus productos y es más para el colmo nos hemos anoticiado de que para el ingreso a dicho mercado tendría que haber una autorización de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolinas como si ellas fueran las dueñas y propietarias de este mercado campesino en ese sentido vamos a esperar una pronta respuesta del ministro de la presidencia que además este proyecto le costó al estado casi casi 40 millones de bolivianos entonces los salteños no vamos a permitir más elefantes blancos en nuestra urbe